Buenas tardes. Comenzamos con el reporte epidemiológico de hoy 25 de septiembre. Se encuentran con nosotros la doctora Sandra Capelo, a cargo de la coordinación epidemiológica de la Dirección Regional de Salud Rafaela y Miriam Villafañez, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela. Buenas tardes. En el día de la fecha queremos comunicar 42 casos nuevos de COVID-19. En el día de la fecha se otorgaron 28 altas. Tenemos un total de personas activas de 220, recuperados 253 y tenemos un total de casos desde marzo que comenzó la pandemia de 480. Hay un total de personas aisladas de 602 personas, fallecidos 7. Las camas de terapia intensiva hay 9 pacientes COVID positivos y 2 pacientes sospechosos, de los cuales de esos 9 pacientes 7 se encuentran en asistencia mecánica respiratoria y 2 sin asistencia mecánica respiratoria. En la sala general se encuentran 22 personas internadas y 2 personas sospechosas. En el día de ayer comenzamos con el programa Detectar que se encuentra en la ciudad de Rafaela. Hemos estado en el barrio 2 de abril donde se realizaron 50 hisopados a personas que presentaban síntomas y en el día de hoy hemos estado en el barrio Martín Fierro, barrio Güemes, donde se realizaron 97 hisopados. Queremos aclarar que en el día de mañana el camión del programa Detectar se va a encontrar dispuesto en la plaza 25 de mayo frente al municipio en el horario de 9 a 13 horas y es por orden de llegada. Reiteramos nuevamente cuáles son los requisitos para poder ser hisopados y pedimos que se respete esto. Pueden venir hasta el camión del programa Detectar a aquellas personas que se encuentren con síntomas. Por lo menos tiene que hacer dos días que estén con síntomas, por favor. Y tienen que venir aquellas personas que no hayan tenido contacto con personas que ya fueron diagnosticadas positivo. En cuanto a los resultados, queremos informar que las muestras que se extraen en el programa Detectar también son enviadas a Santa Fe con el resto de los hisopados que se hacen diariamente aquí y los resultados de estos hisopados que se hacen en el programa Detectar también llegarán por tanda como estamos recibiendo a diario, los cuales van a ser informados telefónicamente con el mismo sistema que hasta hoy estamos llevando a cabo. También queremos informar que en la carpa que se encuentra en calle Avellaneda, donde las personas asisten con sus autos particulares, en el día de ayer hemos incrementado la cantidad de hisopados y se realizaron 35 hisopados y en el día de hoy se han realizado 40 hisopados también. Asimismo, el servicio del 107 continúa realizando hisopados en los domicilios de aquellas personas que no tengan cómo trasladarse o aquellas personas que presentan alguna dificultad o síntoma grave, se lo está haciendo en los domicilios. Por último, quiero informar que se encuentra abierto el centro de preaislamiento. Queremos aclarar y recordar que este centro tiene una rotación constante de las personas. Hoy hay 13 personas y también en el día de hoy hemos ingresado 5 personas al centro de aislamiento. Por lo cual, reiteramos nuevamente que aquellas personas que no cuenten con la disponibilidad para cumplir el aislamiento correspondiente, se puedan comunicar con las personas que le comunican tanto que son personas positivas como preaisladas para poder resolver el tema de su aislamiento. Les quiero explicar un poco la placa que van a ver. Se registra desde el 17 de agosto al 24 de septiembre cómo fueron aumentando los casos en la ciudad. Van a ver que hay días en los que se informaron muchos casos, sobre todo en los últimos días. Y esto tiene que ver, como explicó Miriam, con la cantidad de muestras que fuimos tomando. Nosotros, en base a la cantidad de muestras, tenemos prácticamente un 50% de positividad acumulada. Vemos que la curva se mantiene en ascenso. Por lo tanto, recordamos las indicaciones de cuidado, mantener el aislamiento social y la utilización de barbijo, que sabemos que hasta el momento es la única medida que tenemos para cuidarnos. Aislamiento en los casos positivos y el distanciamiento social. Recuerden que la última franja que van a ver, la última columna, son los 42 casos del día de hoy. Recuerden, por último, que mantenernos informados también es una forma de cuidarnos. Nos encontramos el lunes a las 19.30. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias.